Hola, el día de hoy seguimos con nuestros personajes de Mortal Kombat y es el turno para Sub-Zero antes de comenzar les recuerdo que tenemos la mesa de Orbe Energal y adicionalmente les cuento que si quieren digamos colocarle esta serie de armaduras a armaduras más poderosas las podemos hacer a través del banco el taumaturgo simplemente aquí colocan la armadura que tengan las estadísticas como por ejemplo un casco del rompedioses y le ponemos la que hemos hecho y así va a sacar con las estadísticas en el canal hay un video acerca de ello y obviamente el Orbe Energal que nos permite cambiar el aspecto a nuestro personaje que en esta ocasión no lo requerimos ahora bien, vamos al cofre y lo que necesitamos es capucha de ladrón Samorio que hace parte del juego base gorguera de soldado de infantería escarpes de soldado de infantería Yamato y calzada de soldado de infantería Yamato más los guantes de demonos Yamato estos cuatro objetos pertenecen al DLC oriental Yamata y como arma vamos a utilizar espada de hacha de hielo negro que si no saben donde se realiza obviamente se realiza aquí en el templo de hielo escarchado en la forma y obviamente nuestros respectivos tintes que en este caso sería azul intenso y el negro intenso ¿listo? entonces hacemos el proceso como siempre vamos a teñir obviamente esto no me conviene así esto así y listo le colocamos la parte de la capucha ahora vamos a teñir esto esto sería así vamos a teñir esto así ¿no? este así perfecto este lo colocamos así y listo recuerden que estas combinaciones pueden ser al gusto del consumidor ¿no? para que lo tengan muy en cuenta entonces vamos ahora con estas vale vale y en esta no vamos a dejársela así sí así tal cual tal cual vale y estas también pues obviamente color no vamos a vamos a dejárselas todas de este color porque como es un ninja entonces es mucho más fácil listo y de los guantes de igual manera también igual aunque voy a hacer una combinación con esto para que sea un poco diferente y listo compañeros aquí tenemos a sub cero le equipamos el arma y tenemos a sub cero vale con su respectiva arma obviamente el maneja armamento de hielo para hacerlo más y vamos a colocarle un emote acá a ver como se ve de los nuevos emotes ahí está y así quedado señores nuestro ninja sub cero espero les haya gustado este video no duden en suscribirse regalarme un pulgar arriba y nos vemos en el próximo capítulo de conan chau 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 m chau quale que la que la que la